Veo tu foto y te conozco Y si yo no veo mi foto no me conozco Pero cuando veo tu rostro me vuelvo loco ¿De qué me sirven los vasos si no te tomo? Veo tu foto y te conozco Si yo no veo mi foto no me conozco Pero cuando veo tu rostro me vuelvo loco ¿De qué me sirven los vasos si no te tomo? Cargo cosas en el lomo pero nadie me doma Soy la paloma volando, sigo el patrón de mis notas Soy del que anota en el arón pero quien no da la nota No es concurso de talento pero igual se me anotan La ropa no me define, a veces fino los findes A veces limo mi ritmo y salen temas que derriten Son dos cosas distintas lo que bailé con mis pies Y cuando bailamos juntos el piso empieza a mover Vamos a verse sin juzgarnos de una vez temprano ¿Cómo es que gano energía si mi vida son dos días y ando mal los diez? Pero esos días lo valen si no me tire en la cama Pa' desperdiciar la vida hay que entender Que de ahí saco mi fe nadie va a sacarme el saco Una vez que me lo gane como jefe de mi piel Como en referí me referí a mí para sacarme la roja cuando no actúe bien Pero cuando eso pasa me pasa todos los días Sé que quiero romper techo aunque la noche sea fría No me preguntes cuál es la razón de que me ría Es que tu pelo en mi pecho es el hecho de cosquillas Veo tu foto y te conozco Y si yo no veo mi foto no me conozco Pero cuando veo tu rostro me vuelvo loco ¿De qué me sirven los vasos si no te tomo? Veo tu foto y te conozco Y si yo no veo mi foto no me conozco Pero cuando veo tu rostro me vuelvo loco ¿De qué me sirven los vasos si no te tomo? ¿De qué me sirven los vasos si no te tomo?